Hoy les presentamos el 15 de mi prima ¿Qué? A ver, aquí en las hamburguesas de la esquina ¿No? ¿Qué pasa con las hamburguesas? ¿Qué pasa con las hamburguesas? ¿Qué pasa con las hamburguesas? ¿Saben? No, comen igual ¿También, Susy? ¿Qué pasó? Oigan, me acaba de hablar mi prima Kimberly y Ashley Me acabo de hablar que me invitó al 15 De nuestra otra prima, Mary Faye ¿Cuándo es? ¿Sí se acuerdan de Mary Faye? ¿Sí? Sí, pues está bien bonita Entonces, hoy es 15 años Es hoy, es hoy ¿Pueden ir? ¿Hoy? Hoy, hoy a las 9 Susy, pero no estoy checando mi trabajo, lo que pido Déjame lavar a mi señalón ¡Háblale! We're sorry, your call cannot be completed ¡Ay, no te he tocado! ¡Ay, no te quiero hacer! ¡Qué lejos de ti! ¡Vamos a comprar uno! ¡Vamos! Ok, entonces aquí las espero Sí Bueno, aquí me quedo yo Ok Salud de belleza y todo ¡Ay! ¡Salud de belleza y todo! ¡Ay! 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 ¡Ay, no te he tocado! ¡Ay, no te he tocado! ¡Ayijos! ¡Ay, Uy, no te he tocado! ¡En, no te he tocado! ¡Ay! 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 ¡Ay, si te he tocado! ¡Ay, no me quiero! ¡A ver! ¡No me gusta tanto! ¡Ay, dami! ¡Vamos a buscar a otro! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!